¡Aplausos! ¡Ay, Juan, bebé! Me gusta cantar ¡Más abrazar, bebé! ¡Sin prisa, bebé! ¡Amor mío! Lo nuestro es como es Es toda una amargura No le hace falta nada Que estoy aquí Tan enamorado Que sí Que la noche lluvia Oh, 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 oh El grito de una Sin dudas Que ve nuestras caras La monedad Que hay compañía Más allá de la mitad Yo te juro que aquí va De Alemán Que hay compañía De Alemán Que sí Que la noche lluvia Oh, 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 oh ¡Amor! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!